Quiero empezar este laberinto con un comentario que tiene que ver con algo que pusimos en nuestro volante, en nuestro flyer, rescatando el tema de que el título dice El que para el 9 vota por la patria, con la CGT a la cabeza. Son dos temas, o tres si quieren. El paro no es un problema de los trabajadores, es un problema político. Si es un paro por despido, o es un paro porque se pide aumento de sueldo, o porque la salud no funciona en la obra social, porque no llegaron los aportes, que esto puede suceder. Son paros específicos de un tema y una reivindicación concreta de los trabajadores. Pero un paro como el de mañana no es un paro más. Es la continuación de un plan de lucha que empezó, como digo siempre, el 26 de diciembre del 2023, 16 días después que había asumido el gobierno de Milley. Ese día se hizo la marcha a tribunales organizada por la CGT. Y la CGT, por primera vez en la historia, no se bajó de ninguna de las acciones que se hicieron durante este año hasta llegar al paro de mañana. La del 24 de enero, que fue el paro y movilización, paro de 12 horas con movilización al Congreso. Adhirieron a través de sus mujeres, de sus representantes femeninas, pero también los sindicatos de la CGT y de las 12 TA, el día 8 de marzo en el paro internacional de la mujer, donde esta vez ya trascendió, como muchas otras veces, el feminismo argentino tiene esas características, es un feminismo de carácter político-social, no solamente toma las reivindicaciones de las mujeres, sino también las amplía a las de todo el pueblo. Así que el 8 de marzo, después vino la movilización por derechos humanos, de Memoria y Verdad y Justicia, del 24 de marzo, también adhirió la CGT. Como adhirió al paro, a la marcha federal de los universitarios, el día 23 de abril. Y convocó a una movilización el primero de mayo, cosa que tampoco acostumbra hacer la CGT, ni el movimiento obrero argentino, porque tiene más el 17 de octubre que el primero de mayo, y esta vez no quedó en manos de la izquierda, piensen ustedes, no quedó solo en manos de la izquierda, la izquierda trotskista o la izquierda en general, que no es peronista, el acto del primero de mayo. Este acto, y no por quererlo ocupar, porque se integraron las fuerzas de izquierda, se hizo la movilización al monumento del trabajo. Y mañana hay un paro. Entonces, estas tres cositas, sería bueno que cada uno reflexione, que mañana va a parar, porque rechaza las políticas de mi ley, porque lo perjudican en lo individual, directamente, porque tuvo que reducir sus gastos, porque ya no puede comprar tal o cual cosa, porque no puede pagar el pasaje para ir al trabajo, y le sale demasiado caro, porque lo despidieron, o porque es jubilado y nos redujeron los ingresos, de una manera increíble, criminal. O sea, razones desde el punto individual, hay muchas, y lo importante es que cada uno haga esa reflexión. Yo voté o no voté a este gobierno, pero no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo que nos quedemos sin salud. No estoy de acuerdo con que cierren las universidades. No estoy de acuerdo, aunque yo no vaya a la universidad. Entonces, existe mañana una gran posibilidad, de que se tome conciencia, que así se haya votado a mi ley o no, a Massa o a quien sea, mañana vota no yendo a trabajar. Así, le pongan una combi del trabajo. Eh, bueno, sí, es un paro, pero me van a descortar el día. Sí, después vamos a pelear para que ese día no se descuente. Pero hay que parar. Así como fuiste a votar, mañana, mi recomendación, mi reflexión, es que el paro se piense desde lo individual, atándolo a todas las situaciones que nos afectan en forma individual a cada uno, y también a la sociedad. A los hijos, a los vecinos, a los alquileres, qué sé yo. Pensemos lo que pensemos. Nosotros vamos a encontrar que este gobierno ataca. Y votar por la patria. Ya lo dijo Cristina ayer, lo viene diciendo Robelli, lo dijo el Pepe Sbatella, digo en estos programas, y después hay montones de periodistas y economistas que hablan de lo que significa el Rigi. Que es esto de entregarle al extranjero toda la riqueza nuestra y que no tenga que pagar nada. ¿Me entendés? Se llevan el oro, se llevan las piedras preciosas, se llevan los metales, el litio, lo que sea, y no dejan nada en la Argentina. ¿Entendés lo que es esto? Y a eso le llaman inversiones. No, eso es saqueo. Vienen, se llevan las cosas y no dejan nada en la Argentina. ¿Dónde está? O sea, eso solo un mercachifle puede hacer eso. Ni un mercachifle, porque el mercachifle quiere ganarse unos mangos. Mi ley, como no le interesa, juega a esa política. A que se lleve a través del extractivismo toda la riqueza argentina y no dejen nada para los argentinos. Y por último, en el título pusimos con la CGT a la cabeza. Muchas veces se dice esto de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y yo sé que hay mucha gente, más de izquierda, algunos kigneristas, que no quieren ni a Daer, ni a Moyano, ni a nadie de las que conducen, a CUNIA, de los que conducen la CGT. Pero el comportamiento de la CGT durante este año ha sido excelente. Y eso hay que reconocerlo. Yo sé que es más fácil, y lo estoy notando, piénsenlo, adherir al acto de los universitarios. Porque son blancos, son jóvenes, son... Sí, pero ¿a quién le pide después? ¿A quién le pedimos que tenga continuidad el paro de los universitarios? ¿Al CIN? ¿Cuál es la organización que tiene organizado a los universitarios? Entonces, ahí no se factura a nadie. Pero a la CGT sí, siempre, hasta a la política, que vive sin capacidad de convocar, porque Cristina, por ejemplo, que es... Podría haber convocado al paro. ¿Por qué no convocó al paro? Ayer habló. No hay que hacer tanto. No convocó a ninguno de los paros y movilizaciones. ¿Cómo, Cristina? Sí, los políticos. Sí, el paro es político. Hay que decir, como denunció ella al RIGI, como denunció un montón de cosas... Bueno, denunciálo y después decirle, la forma de pelear con esto es adherir al paro. Que convoca a la CGT y todas estas organizaciones. La política está para eso también. Para hacer propuestas y ayudar a organizar eso. Por eso, en este caso, y además lo digo por historia, yo he armado y he contribuido a organizaciones que competían con la CGT como la CTA. Ahora, nunca peleamos para que no existiera la CGT. Gracias a la CGT tuvimos un Ubaldini, tuvimos las primeras peleas contra las privatizaciones que no pudo hacer Alfonsín. Que no les dejó hacer esos 13 paros de la CGT. ¿Se acuerdan? Todos criticaban. Sí, sí, pero eso era para frenar lo que se venía. ¿Quién lo hizo? Un peronista, Menem. Y algunos resistimos. Por eso fundamos la CTA. Para resistir a eso. Esa CGT, parte de esa CGT, cooptada por el Menemismo, no jugó en la resistencia a las privatizaciones. Pero la CGT, la existencia de la CGT, permite que la CTA, las dos CTA juntas, que no pueden juntas organizar un paro como organiza la CGT, mañana estén parando. Y algunos dicen, sí, con movilización. No, no va a ser con movilización, porque si paran los colectivos, no puede ser con movilización. Y además, esta vez la CGT lo dijo, quiere que la gente demuestre que está rechazando a este gobierno. Y por eso para y no va a trabajar. Así comenzamos el laberinto de este 8 de mayo, un día antes del paro nacional, que hacía mucho que no teníamos un paro nacional de 24 horas como el que vamos a tener mañana. Música 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 Música